Música De una pena, una alegría, nace las coplas, señores, de una alegría, una pena, de un rabo, de un rabo de blanca florella, o de una dura condena, un desengagno d'amore, que cuide la vida, que cuide la vida, que cuide la vida. Música Olé! 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 de mi perdición, culpa de mi perdición el haberte querido yo tanto y tanto, culpa sí, culpa fue de mi perdición, yo tenía que haberme muerto cuando hice la intención de rozarme con tu cuerpo